La Defensoría del Consumidor continúa con su plan de verificación de precios que a nivel nacional estamos ejecutando con el objetivo de evitar cualquier especulación o acaparamiento de precios, sobre todo de aquellos de primera necesidad, a partir de los cuales se puedan incrementar justamente con el anuncio y ya aprobación de este incremento al salario mínimo, el cual va a entrar en vigencia a partir del próximo mes de agosto. Es así como la Defensoría del Consumidor realiza un esfuerzo importante, diariamente estamos nosotros registrando alrededor de unos 6.000 registros de precios a nivel nacional, llevamos alrededor desde la semana pasada a la fecha más de 31.000 productos en los cuales hemos registrado sus precios y esto pues muestra un amplio labor que estamos nosotros ejecutando en supermercados, también en mercados, en tiendas mayoristas y también pues en agroservicios con aquellos insumos agrícolas que son muy importantes para el poder facilitarles a los agricultores precios estables para que estos también pues tengan todos los insumos necesarios a efecto de poder realizar su actividad productiva. Es importante destacar que este día nos encontramos en la Plaza Gerardo Barrios, un punto que viene a ser medular en cuanto al abastecimiento de los granos básicos, es así como nuestra institución está tomando el registro y el control sobre todo de este tipo de productos en los cuales nosotros esperamos mantener la estabilidad de los precios. Nuestras primeras verificaciones que vamos a hacer en la mañana nos están ya pues indicando que hay suficiente abastecimiento de productos, eso lo vamos a constatar justamente en este momento, sobre todo en el tema de maíz, de frijol, también de arroz y frutas y verduras.